como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a ver unas clases de manejo nos encontramos aquí en guancha quito y estamos aquí con michael que nos va a dar unas clases de manejo súper rápidas súper intensivas y aquí estamos con michael michael cuántos años tienes manejando carros 15 años 15 años tiene michael manejando carros michael que nos van a enseñar el día de hoy a manejar lo básico de acuadrarte a retroceso y poner los cambios en forma de emergencia como frenar y vamos viendo cómo cómo vas aprendiendo así que si los chocó su carro no se preocupen todo ya está arreglado ya ahí se obtiene seguro de la mentira no tiene nada así que se más preámbulos vamos con el siguiente vídeo no 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 ni vale venga A ver los cambios, primero es para acá, para acá Si, pero pisa en brague Hasta el fondo es no? Si Espérate, espérate Con la manita Ahí ya, pisa en brague Despacio saca piedra Despacio saca piedra Me da miedo Ya No, pero siempre acelera Si no te relaja mi carro se va a mandar Te lo vas a comer todos los R y vas a tener que comprar uno nuevo Yo lo llevo, yo lo llevo si quieres, estoy ya Hasta allá Siéntelo despacito, nada más Pero la embrague está Hacernos un poquito O sea, está de ejercicio, algo así, ¿no? Despedir, pero despacito El carro va a avanzar así, tú sueltas el embrague, pero va a avanzar despacito Suelta, suelta El embrague lo suelta No, todavía no, suéltalo despacito, nada más Suelta despacito, despacito Suelta despacito Suelta, suelta, suelta despacito, nada más ¿Estamos bien? Mira mamá, ya se manejar ¿Lo doy vuelta? ¿Ya puedo hacer derrapes todavía? ¿Te gusta como manejo? ¿Por qué acelera? Nada, no avanza Espera, espera ¿Cuándo está el tel, tel, tel? Ya está ¿Va? ¿Por eso tocas el clenso? ¿Por qué? 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 ¡Gracias! Bueno gente, en estos momentos hemos manejado el carro a segunda Y Michael nos va a enseñar cómo se hace una quemada de llanta aquí con su carro Vengan chicos Acompáñenme Lo que va a hacer es quemar su llanta, la que está acá Vamos a ver cómo lo hace nuestro amigo Michael Saluda Michael ¡Vamos gente! Bueno gente, gracias por llegar hasta el final del video Hasta aquí me despido yo manejando carro ¿Y qué te ha parecido Michael mi aprendizaje el día de hoy? ¿Aprendo rápido o poco? Muy bien, muy rápido aprendiste Muy rápido aprendiste Ahí con todos los bloopers, ya saben gente Pueden suscribirse al canal apretando en el botón rojo donde dice suscribirse Si les ha gustado el video dale un like Comenta acá abajo qué parte te ha gustado más en el video Comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Chao, chao! Bueno gente, hasta aquí ya con mi aprendizaje me voy a ir hasta la ciudad de Trujillo Así que nos vemos gente ¡Adiós! ¡Adiós!